El Ministerio de Defensa de Japón ha reportado que uno de sus F-15 ha desaparecido mientras se encontraba volando sobre el mar. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Un F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón desapareció del radar cuando volaba sobre el mar unos minutos después de haber despegado para una misión de entrenamiento. Así lo ha reportado el Ministerio de Defensa de ese país. De inmediato se han movilizado otras aeronaves para buscar a los tripulantes de la aeronave, de la cual ya se han encontrado algunos restos a tan solo 5 kilómetros al noroeste de la base. El F-15 pertenecía a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón que sirve como adversario durante entrenamientos y es tan solo una de las decenas de F-15 que opera Japón desde hace ya varios años. La última vez que Japón perdió un caza fue en 2019, por lo que este sería el primer accidente en un par de años y del cual esperamos que se logre encontrar a la tripulación a salvo. De momento es toda la información que tenemos sobre este accidente. Conforme den a conocer más información la compartiremos.